Las constantes demostraciones de fuerza que realiza China obligaron a Taiwán a acelerar los planes de incorporación de un caza autóctono de próxima generación, cuyo primer vuelo ahora se estima para 2025. El Ministerio de Defensa taiwanés indicó que el proyecto ADF, Advanced Defense Fitter, estará oficialmente en marcha en 2023, adelantando la fase de evaluación y desarrollo al menos un año. El secreto. Tercerizar en países aliados gran parte de la tecnología necesaria y apoyarse en sistemas probados. Así, el motor elegido para el proyecto Ángel Decel ya conocido General Electric F414G400, que ya equipa al Boeing FxA18ExF Super Hornet y al surcoreano KIKFX, de quien también toma otros sistemas y, sobre todo, soluciones de diseño. Saludos defensores.